Pintor Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros Que también se van al cielo, todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color si sabes que en el cielo También los quiere Dios? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un angel negro